Gracias por ver el video 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 Y suaminariato plays Es que cada minuto Cada día Es un día Más Menos Menos que FALTA Para que estos delincuentes Los regresen a Guatemala O tengan que volverse Prófugos En Colombia Igual Van a pagar Porque hay dos Justicias Y yo no sé Cuál es peor La justicia de la tierra O la justicia divina La justicia divina no se le escapa a nadie, señores, no se lamenten después que están jodidos y que están destruidos y que los hijos están jodidos y que se les mira la tortilla y todo lo que sucede, porque cuando uno hace mal, termina mal. Hoy el Estuardo Galdame, un tipazo al que le fabricaron un caso con un testigo falso que se lo fabricó Iván Velázquez, el Maldana, Juan Francisco Sandoval y la corrupta delincuenta de Erika Ifán, la psicópata, la jueza psicópata. Un caso fabricado porque yo he leído su expediente que el chota ahí es el primo de Jimmy Morales, un cholero al que le pagaron porque son unos miserables. Hoy Galdame tiene medidas sustitutivas porque así tiene que ser y va a demostrar su inocencia y se los digo hoy y así tiene que ser y así van a ser todos, todas estas personas. Incluso va a salir y estoy segura y se lo diré a la hija del señor que en paz descanse, dueño de Acero Guatemala. Se va a hacer justicia con su papá y lo va a ver su papá del cielo, Mayra, porque así va a ser y ustedes van a recuperar lo que les robaron. Que con razón hay tantos millones aquí rodando en los paraísos fiscales. Así que así comienza este programa. Igual le mando mis felicidades, aparte de mi amigazo, que seguramente ya mañana estará libre. Le mando mis felicidades a la jueza Marta Blanca Stanley, que va a volver incluso a la posición que le habían robado. Que el único delito que cometió la jueza, a la que a la que desprestigiaron, humillaron, pisotearon, sacaron en video los medios asquerosos a la señora Blanca Stanley. Lo único que hizo fue negarse a ser parte de la clica de delincuente. También la señora entonces hubiera sido una mala persona o una corrupta estuviera prófuga, pero no está libre. Está libre y yo estoy segura que sin rencor va a aplicar la justicia y va a apoyar, va a reforzar el organismo judicial. A ver qué va a decir ahora Delia, la delincuenta vieja delincuenta de Delia Dávila, que la señora se va a ir a sentar otra vez en su silla. Y así es como tiene que ser. Yo feliz por Guatemala, feliz por los guatemaltecos y feliz por mis amigos que tanto han sufrido, tanto han sufrido y en el cielo. Las víctimas de estos hijos de puta tienen que tener fiesta en el paraíso, porque esos fueron al paraíso, porque murieron inocentes todos. Así que señores, Guatemala va a florecer. Gracias al apoyo de la señora María Consuelo Porra, que se la rifó, se la rifó, se la rifó y arriesgó su vida, arriesgó su dignidad y todo por hacer un trabajo bien hecho y por amor a la patria, por devolverle a la patria la certeza jurídica. Así que hay que apoyar lo que hay que apoyar. Y yo desde aquí me quito el sombrero, señor, y la felicito. Muchas gracias por lo que está haciendo por Guatemala. Ahora. Aquí les voy a presentar mis amores. Aquí les voy a presentar. Un poquito de lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer fue 4 de julio, pero como tenemos un presidente que votaron 80 millones. De marcianos por él. Pues el presidente le manda un saludo por el 4 de julio. Aquí lo tiene. Este es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué me mazo se mandaron hoy, cuyo me lo robé de Twitter porque qué meme. Pero no han dicho nada que no sea verdad. El tipo es así. Esa es la otra cara de la moneda. Y como siempre, como siempre anda perdido cuando no se está cayendo, pues en vez de decir feliz 4 de julio, Happy Mother Day. Esto es lo que tenemos aquí. Y lo otro que tenemos aquí, que yo les quiero quiero pasar a este tema, porque este tema lo voy a seguir llevando hasta que hasta que sube, hasta que hasta que termine de sonar la matraca. Este niño dice yo tengo edad para que no tengo edad para casarme ni para ser juzgado como adulto. Tampoco puedo contraer obligaciones, ni siquiera puedo limpiarme el trasero. Crees que tengo la madurez de decidir mi género? Y eso se lo pregunto a todos, a todos esta banda de fascinerosos que le siguen el juego, que le siguen el juego a Bill Gates, a Zoro y a toda la mafia esta que creen que van a poder y no van a poder. Porque señores, hay un tipo que está detrás de lo que no queremos esto, de lo que no queremos doctrina, de lo que no queremos socialismo, de lo que no queremos que América se destruya, de los que no queremos que América Latina se hunda. Hay un tipo que es el creador del universo, que es el juez de jueces, que es el poderoso, que es el que tiene toda la verdad y todo en sus manos y el poder y la gloria. Ese se llama Cristo Jesús en nombre del Padre, se llama Dios, señores y no lo va a permitir, cabrones y van a pagar por todo el daño que han hecho. Entonces aquí para variar, yo les presenté el otro día a este tipo, que es uno de los empleados estrellas de la Casa Blanca, porque ya yo les dije que ya de Casa Blanca lo que queda es un prostíbulo. Ya les dije cuando vuelva los republicanos van a tener que echar desde cloros al fumar y de todo para barrer aquello y van a meter pipas de agua para lavar paredes, porque eso está infestado. Infestado de mierda la Casa Blanca. No se puede decir otra cosa. Allí tenemos el ministro de energía nuclear de la Casa Blanca. Se los presenté el otro día, pero es que hoy es noticia otra vez el ministro de energía nuclear, señores. Mire qué lindo el ministro con la bandera americana en las patas, porque así está la cosa aquí. Pero el ministro de energía nuclear hoy es noticia. Porque como dice Benny Johnson. Nuevo miembro destacado del personal de Biden había defendido y nadie se había dado cuenta el sitio web de prostitución gay. Y menor de edad llamado allanado por los federales en un en un asombroso artículo en 2015, en el año 2015. Y ahí se los dejo de tarea. Ahí está hasta el post para que después le tiren fotos, captura de pantalla y lo puedan leer. Cuando entró a defender en este el de la energía nuclear, perdón. Cuando entró a defender a ese a la página web de ese grupo gay de pornografía infantil y prostitución gay. Que en el año 2015 a los federales allanaron. Ese es el que tiene la energía de este país en sus manos. Ese es el que tiene el botón nuclear junto con el decrépito que le presenté al principio. El de los 80 marcianos que votaron Biden. Y yo espero que mi amigo Zuckerberg, que hoy me dio fiesta de estrella, Mark. Mark, deberías de darme la gracia. Me debería darme la gracia porque mira, Mark. Esto que estoy haciendo no solo es por mis nietos y por los nietos de todo el mundo. Es por los por los hijos tuyos también. Por los hijos de mucha gente, por los nietos de mucha gente y por los tuyos. Sí, para que tú los tuyos no tengan que vivir un infierno socialista y un infierno de doctrina. Porque de nada sirve el puto dinero, Mark, si tú no tienes paz en tu espíritu y en tu alma. Entonces irán todos al infierno. Entonces, Mark, también por tus hijos lo hago. A lo mejor estás muy joven. Tienes el símbolo aquí y el poder. Pero eso es efímero, papá. Entonces se te va a acabar. Y a lo mejor dirá aquella cubana loca que yo bloqueaba acá rato por 30 días. Andaba jodiendo en su página. Tenías razón. Son unos hijos de puta. Espero, Mark, que rectifique y que me deje. No me des crédito, pero sí dame la oportunidad de seguir diciendo. Por ley, viviendo en el estado de Florida y por derecho, lo que pienso y la verdad. Yo no digo otra cosa que la verdad. Entonces esperemos que Mark entienda. Ahora, si creen que lo habían visto todos, cabrones. Miren esto ahora. Fiesta de pingón se llamaría esta página. Esto de Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Esto es una escuela en Washington. Esto, señores, es una escuela en Washington. Que da este tipo de clase de entrenamiento a los alumnos con pingas plásticas, como diría cualquier cubano. Miren, ahí está el nombre de la escuela. Arriba está el nombre de la escuela. Una escuela en Bellingham, Washington. Así está Estados Unidos. Una escuela de niños, no? Explicándole qué tipo de pene y todo el tema sexual y todo. Porque ya parece que es el prostíbulo de la Casa Blanca se ha extendido en Washington. Esto es una vergüenza de verdad. Esto es una vergüenza. Para mis amigos cubanos. La dictadura, hijueputa castrista, que nos tiene pisoteado hace 63 años. Que perdió ayer, antier, perdón. A uno de los más delincuentes arrastrados, hijueputa, malnacido, López Calleja. El yerno de Raúl Castro. Se murió de un infarto antier, creo. Y lo dije el otro día, hace tres días, cuatro. Pues en el puesto administraba toda la plata de Cuba. Todo lo que se han robado, todos los negocios sucios, el narcotráfico. Todo lo que entra al narcotráfico y todo. Bueno, pues ahora sigue la dinastía castrista hasta que el pueblo quiera. Hasta que los cubanos dejen de hablar tanta mierda y vayan a las calles. Así con el poco ánimo que les queda del hambre, la miseria y la necesidad. Láncense a las calles. Cuando todos, como dice Alex Sotabola, salgan a las calles y no regresen a sus casas. No habrá cabrón que aguante. No habrá que aguante. Y habrá mucha gente que irán a ayudarlos. Porque yo estoy segura que no están solos. Entonces, mis amores, láncense a la calle para que estos hijos de puta no sigan gobernando. Ese es el hijo de Raúl Castro, que ahora toma las riendas del dinero. Que estos hijos de puta del narcotráfico y de todo lo que entra a Cuba. De la FARC, él es el que toma las riendas. Así que y entramos a Colombia para variar, porque en Colombia aquí tenemos. Para los que no conocen, yo lo he explicado otras veces, quién es Iván Velázquez? Es un hijo de puta, pero pero tiene un currículo en el hijo de puta. Es un guerrillero frustrado, socio de todos los terroristas de Colombia. Un comunista hijo de puta, socialista en pedernío al que le pagaron, le pagaron por anticipado el meter el foro de Sao Pablo en Guatemala. Que es el socialismo más radical y más hijo de puta que ha variado la madre sobre la tierra. Entonces, este cabrón, este delincuente, la ONU, que está llena de buitres igual. Bueno, yo tenía Michelle Bachelet, que está llena de buitres. La ONU. Lo avaló, no, no como miembro, pero lo avaló para que otros delincuentes guatemaltecos, como como el arrastrado este del tiempo de Berche. Bueno, hablando de arrastrado, hay que mencionar que también Dionisio Gutiérrez, el que era vice en el tiempo de Berche, Stein, Stein Marilla, Dionisio Gutiérrez, César, César, hijo de puta, este siempre se me olvida el apellido. César Gutiérrez, creo que el que dijo que Jimmy andaba con prostituta. Pero nunca lo probó. Bueno, toda esa banda, toda esa banda y la MAC y toda la banda de zurdos y huevuta avalaron llevar a la CICI a Guatemala, que la CICI es una comisión que ya la van a ver en Colombia, una comisión contra la impunidad, una ejeputada farsa que lo único que hacía era un mecanismo de terror donde se fabricaban casos. Era una fábrica de huevuta, una ejeputada más grande del mundo. Así en cubano hay que decirlo, coño. Allí se fabricaban casos, señores, para quitarle el poder económico a empresarios guatemaltecos. Y ahí tienen el caso del del señor que en paz descanse, el 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 señor dueño de Acero Guatemala. Ahí tienen el caso de Bantrac, ahí tienen casos grandísimos, ahí tienen aquella humillación que le hicieron al dueño de Camino Real cuando venía de vacaciones de Miami. Que después esa le salió muy mal, pero ahí ahí tienen, señores, porque es la misma clica. Ese es otro de Dionisio Gutiérrez, señora fiscal general, por favor, saque todos los trapos sucios que son muchos de Dionisio Gutiérrez. Quítale las cabezas, las serpientes tienen que cortarla por la cabeza, porque si no se regeneran. Ya le han pisado la cola varias veces, pero córtele la cabeza a la serpiente, señora, para que usted vea y sáquele al pueblo de Guatemala. Fíjense, fíjense ustedes cuánto le hicieron pagar por una mentira a la familia y al dueño que en paz descanse de hacer Guatemala. Cuando a Dionisio Gutiérrez, que en su puta vida ha pagado impuestos, ni le ha dado nada a Guatemala, porque la plata la saca de Guatemala, la hace allí, no paga impuestos, la lleva a España. Dionisio tiene cuenta aquí, llega a España y no tiene cuenta en Guatemala. Las cuentas en Guatemala deben ser la de comprar el jocote, porque la plata la saca de Guatemala sin pagar impuestos. Eso lo sabe todo el mundo. Dionisio está denunciado por Dios, con evidencias, por José Serrano Elía, por medio mundo y sigue ahí. Bueno, pues entonces esa esa clica, esa clica mayor del tiempo de Berché, Edgar Gutiérrez, perdón, no César, Edgar Gutiérrez. Lo más bajo, lo más sucio, lo más arrastrado, creo que fue el come mierda ese el que escribió el pampleto, lo más arrastrado, lo más pura mierda, otro que debe estar preso, porque fue de los que cambió las evidencias junto con Helen Macken en la muerte del Monseñor Girardi. Va a ser el circo, porque le jodieron a Bayron Lima. Bueno, pues esta banda delincuente firmaron aquel acuerdo. Llegó Castrazana, que era una mierda y luego trajeron a este terrorista, este terrorista que se acuesta con Petro y se acuesta con el del ELN Valencia. Se acuesta con cuanto delincuente, con los de la FARC, con cualquiera. Él ahora quiere en Colombia, como ganó el terrorista Petro, gracias a la endosincrasia nuestra, este síndrome cabrón latinoamericano, del síndrome de Estocolmo, que cada pendejada que nos dicen no las creemos y cada cuatro años no hacen una pendejada en la misma, pero seguimos creyendo lo mismo, porque somos así, los latinoamericanos somos así, bla, 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 nada más. Ni nos informamos ni nada, ni averiguamos ni nada. Petro, viva Petro, viva Petro, espérense que ya les va a venir Petro, se las va a meter sin vaselina a Colombia. Pero bueno, aquí cada cual tiene lo que se busca. Y si eso se lo buscó Colombia, bueno, que empiecen a gritar y ya los veré aquí en Caravana, que es total que Zoro se la financia aquí en la puerta de México, aquí México cruzando Texas, que aquello es un desmadre, porque Kamala Harris tampoco existe, es como Willy, está en el aire, en el aire. Ella y Willy tienen la misma función, no hacer un carajo. Willy es el de Guatemala. Pero el delincuente este ahora quiere quitar la Procuraduría General de la Nación, escuchen. La supresión de la Procuraduría General de la Nación permitirá, dice este hijueputa, que nada bueno dice, fortalecer la lucha contra la corrupción. Miren, es la misma cantaleta, este hijueputa tiene que ya ir al infierno, ya, ya, ya. La misma cantaleta, incrementando la capacidad de respuesta de la fiscalía y de la judiciatura. Lo mismo que hizo en Guatemala, venir a matar gente, un asesino. Un sistema integral anticorrupción apoyado por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ya como no la pudo meter en Guatemala, se la va a meter a Colombia. Y como él es un delincuente ladrón como Petro, que con el hijo llevan robando, saquearon. El hijo de él, de Iván Velázquez, que era el abogado de Petro, en cuando Petro era alcalde de Bogotá. Y el hijueputa del hijo de Velázquez, que es igual que el papá, se robaron medio, medio Bogotá. Entonces eso es lo que van a seguir haciendo. Pues siempre para todo roto hay un descosío. Sale un tipo que se llama Mario Urrutia. No sé quién carajo será, pero dice bendiciones, doctor, al delincuente Velázquez, que que Colombia se le olvida porque tenía muchos meses. Yo no sé si era en Next Center, pero mucha gente que viva Velázquez. Pero saben que es que todos somos así a Colombia. Se le olvida que Velázquez estaba investigado en Colombia por el tema de la parapolítica, por fabricar casos con Iván Cepeda, el hijo del fundador de la FARC Colombia. Si hay un testigo que lo denunció, que yo tengo el video y lo ha visto mucha gente y al testigo después de denunciarlo lo apareció muerto en la cárcel. Porque estos son asesinos natos y lo mismo hizo en Guatemala, creó hasta su propio grupo de sicario, sino que le pregunten al padre del chico que le partieron la cara con una al chico jugando fútbol, los guardaespaldas, el señor Simeri, al que al hijo, al hijo del señor Simeri, que es un empresario guatemalteco, el señor Simeri, un amor de persona que tengo el gusto de conocer y ha hablado muchísimo con él. Y tengo todas las evidencias porque me las mandó a su hijo de 18, 19 años. Los hijueputa sicarios de Iván Velázquez, que no son ni siquiera guatemaltecos, le partieron la cara y figuraron el rostro con una manopla. Hubo que traerlo a Estados Unidos en una ambulancia aérea. Y usted es Guatemala, ciegos, sordos y mudo. Mire, sale un pendejo que se llama Mario Rutia, porque como diría Facundo Cabral, son tantos los, me da miedo, son tantos los pendejos que le tengo miedo, porque hasta pueden elegir al presidente. Aquí hay como cuatro o cinco. Bendiciones, doctor, urge en Guatemala. El guatemalteco le está diciendo al doctor ladrón de Caleta que urge otra si sigue en Guatemala. Ellos son así. Giovanni González dice, procure que en Guatemala también le contesta. Procure que en Colombia y Guatemala suscriban convenios de transparencia y rendición de cuenta. Vaya, estos son, estos no son guatemaltecos, estos son unos hijos de puta que empezaron a escribir ahí. Mira este otro imbécil, también dice que es de Guatemala. He escuchado que Sandoval es un fiscal con muy buen, mucho prestigio en su país. Ah, no, dice este que es colombiano. Vaya que si tienen un exente de estos cabrones. Dice, he escuchado que Sandoval es un fiscal con mucho prestigio en su país. Por si anda buscando talento. Vaya que se lleva a Sandoval. Él no sabe que Sandoval tiene 53, el hueco de Sandoval, 53 órdenes, denuncias en su contra, incluyendo por violaciones a los derechos humanos. Y además, tres órdenes o dos órdenes de captura. Ya le viene la la destradición que con esa van a llegar todos de vuelta a Guatemala. Tranquilo, que ya los van a tener ahí en cuando salga de Odio Bedrich. Esperen si no, esperen si no. Entonces, como si hay quien tiene vergüenza, un colombiano le dice. Cuidado con ese señor en Guatemala. Es un desastre. Y como y como se quedó sin trabajo. Ahora lo tiene que hacer en otros países. No se deje sorprender. Pregúntenle a los guatemaltecos todo lo que hizo. Y sale otra otra persona y dice le dice a Velázquez desde Bolivia, desde Colombia. Cómo van a atacar la corrupción? Si ustedes son la corrupción, empezando por el fraude que hicieron para ganar la presidencia. Sí, señor. Y sale una señora que se llama María Mercedes, con foto incluida y dice Iván Velázquez, sobre todo en cabeza suya, guerrillero. La colombiana lo conoce como yo, como lo conoce mucha gente, porque eso es lo que un hijo de puta guerrillero Iván Velázquez. Ahora le voy a poner unos videítos, unos videítos. Les voy a poner ahora aquí tienen los de la señora para si le quieren tomar captura de pantalla, porque aquí lo único que no se hace es mentir. Antes de que empiece Guatemala, les voy a poner este video. Ustedes vieron que les enseñe las pingas plásticas, el de la el cholero este que tiene Biden ahí de la energía. Miren esto ahora que lo subió una congresista de Georgia. De Georgia, diciéndole al al gobernador del estado de Florida, de Santi, que eso era en Miami. Ahora miren al final, porque yo lo único con otro que encontré hoy misterio divino que en el en el Twitter fui a buscar quién era el lugar donde era el lugar en Miami y tenía página web. Es un lugar de drag queen y en el oigan, señores, para que vean qué jodido estamos. Yo no sé si ustedes saben que Emilio y Gloria Estefan son demócratas. Siempre lo han sido. No sé si ya se cambiaron por vergüenza, pero demócratas socios de Obama que en su casa, porque yo visitaba la casa de al lado donde se hacía la fiesta para cuando Obama iba a correr para las elecciones, incluyente en el segundo mandato y en la isla privada de Miami Beach, donde yo visitaba uno de esos días no pude regresar a Orlando. Me tuve que a dormir en casa, perdón, en casa de mis amistades, porque lo que nos dividía de esa casa era una cancha de tenis pequeña propiedad de la casa de mi amigo. Y allí era esta llegó el limosín de Obama, el no sé qué, el servicio secreto, toda la plebe demócrata y todo, porque ellos cobraron, le hicieron allí una una comida. Obama, los los Estefan, Gloria y Emilio Estefan, que son cubanos, les hicieron una comida. A 20 mil dólares el plato si usted quería comer esa noche con Obama. Así de fácil. En una casa privada, una mansión de una isla en Miami Beach, cerca del Moisina. Ya todo el mundo debe saber los que conocen Miami dónde. Bueno, les digo esto porque ahora miren, entré a la página y me puse a buscar en la página de Twitter de esos drag queen en Miami. Y no misterio divino. Ahí andaba y si no, miren la silla cuando sale el drag queen con la niña que van a ver esto ahora. El drag queen con las tetas al aire y en la gozadera con una niña de tres años. Bueno, no tiene más. Miren la niña mirando aquello y todo el show, el circo. Bueno, pues miren las sillas que son como grises y miren para que vean después en esos mismos drag queen a quién visita ese lugar. Y crees que no sabe eso? Qué hijo de puta son. Su hija también es gay, pero eso no es problema. Miren quién visita el lugar y ahí llevan la conga para bailar la conga con toda la bola de eso. Los Estefan, para que vean que el hábito, el dinero no, el dinero no es una cualidad, es una pendejada a veces necesaria. Miren esto. Aquí les pongo el videito, mírenlo bien. Miren esto. Ahí tienen a Emilio Estefan bailando con la drag queen. Ahí tienen a Emilio Estefan bailando con la drag queen. Espero que no se haya paralizado la internet porque aquí cuando te empieza a subir cosas, pues ya saben ustedes cómo es. Ya saben ustedes cómo es. Espero que no esté frizada. Ustedes me están viendo. Espero que no esté frizada porque enseguida que tú subes video que no conviene que vean, empiezan a frizar el video, pero si quieren el video, Dios me lo piden por WhatsApp, por favor y con mucho gusto se los voy a enviar. Ahora les quiero presentar otra cosa. Ustedes vieron que el otro día votaron la Corte Suprema de Justicia. Quiero que vean esto, señores. Este es otro tema muy importante. La Corte Suprema de Justicia. Espérense que producción me está mandando un mensaje. Ok, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronunció el otro día en desfavor del aborto, verdad? Ok. Ustedes, ustedes saben. Que esto ha sido un escándalo. Ya no va a haber aborto a nivel federal, no hay aborto al respecto. Le agradezco a quiero hacerlo por si está viéndome Jané Quiñones de la oficina de Marcos Rubio. Te agradezco Jané Un Mundo que hayan puesto el programa en la lista de prensa de la oficina del senador Marcos Rubio, porque me están llegando todos los informes de prensa, entre ellos una carta que voy a subir mañana, que ya la traduje para que vean cómo Marcos Rubio dice que no va a permitir. No va a permitir que la banda de Biden viole la ley federal que acaba de el Congreso. En la Corte Suprema ha sido muy clara, pero ustedes escuchen esto. Ese caso, esto es insólito como los medios de comunicación no son capaces, señores, de decir la verdad, como los medios de comunicación no son capaces de informarnos la verdad, de que sean éticos y nos digan las dos caras de la moneda como hacían antes, cuando había prensa en el mundo. Miren, señores, este video que subieron en TikTok y agradezco a la persona que hace la explicación. No la conozco, pero igual lo agradezco, que ha sido viral. Este señor explica y pone la referencia, pone el video de la señora que llevó este caso en los años 70 a la Corte Suprema de Justicia y le otorgaron el derecho al aborto. Oigan esto, ojalá lo puedan escuchar. Si no me lo piden y yo se los doy, se los pongo, por favor, con mucho gusto por WhatsApp. Esperen, 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 déjenme quitarlo del estudio, un momentico, es este. Hace unos días en los Estados Unidos se dio un hecho histórico. La Corte Suprema anuló el fallo Roe vs. Wade que había legalizado el aborto en todo el país. Es un motivo de enorme celebración, de gran alegría para todos los que estamos a favor de la vida. Por primera vez desde 1973 los estados podrán legislar a favor de la oportunidad de nacer a una nueva generación después de casi medio siglo. Pero, ¿por qué se le conoce a este asunto como Roe vs. Wade? Bueno, porque fue el caso de Norma McCorvey, conocida en su demanda con el seudónimo de Jane Roe, que en el 69 quedó embarazada de su tercer hijo, pero quería abortar. Viviendo en Texas, donde el aborto era ilegal, era imposible. Así que presentó una demanda ante un tribunal federal contra el fiscal del distrito, Henry Wade, alegando que las leyes eran anticonstitucionales. Por eso se llama Joe vs. Wade. Ahora, ante esta anulación histórica de la ley Roe vs. Wade, todos los grupos abortistas se están levantando como hordas furiosas exigiendo derechos inexistentes. Pero yo me pregunté, ¿cuál sería la opinión de Jane Roe? La mujer que originó todo esto. ¿Cuál sería su pensar, su sentir de que se diera un fallo en su contra? Y la respuesta, la respuesta te va a sorprender. No se me recuerdan mi nombre. Yo soy Norma McCorvey. Yo también soy conocida como Jane Roe, la que presentó la demanda ante la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos y cambió nuestra formación en un caso sin precedentes. Allá, en el año 1973, yo era una muchacha muy confundida, de 21 años, con una niña, quien espera de otro hijo en ese tiempo. Entonces luché por que se legalizara el aborto, aunque yo nunca tuve un aborto. Ahora tengo tres hijas y nunca me hice un aborto. Sin embargo, después de conocer a Dios, me di cuenta de que mi demanda para legalizar el aborto fue el horror más grande que cometí en mi vida. El aborto ha eliminado 15 millones de vidas de bebés inocentes, solo en los Estados Unidos, desde 1973. Y he dejado profundas cicatrices en cantidad innumerable de padres y madres que han pasado por un aborto. Ustedes han leído sobre mi persona en los libros de historia. A ver si regresa. Un minuto. También lo vuelven a bloquear. A ver. También lo bloquean porque tampoco es tema que quieren que ustedes sepan, pero con mucho gusto. Yo les paso el testimonio de la protagonista de ese caso en la Corte Suprema de Justicia en el año 1973. Sí, se vuelve a trabar. Me está escribiendo producción. Se está volviendo a trabar porque son temas. Que no quieren que se sepan. Entonces yo les pongo lo que puedo aportar aquí. Y si ustedes quieren estos videos, los tengo en MP4. Y con mucho gusto se los hago llegar por WhatsApp, porque la idea es informar. Esta señora es una señora que. Como yo tuve una experiencia muy grande con Dios y como tantas personas en los momentos más increíbles, una señora que nunca se hizo un aborto, porque el otro doble moral es Biden, que yo tengo un video que lo voy a mandar a traducir donde Biden en el año 2006 está peleando para para que para que no se permita el aborto en Estados Unidos, porque así son estos cuando son políticos corruptos, hijos de puta malnacidos. Ellos son así. Ellos bailan al son que le toque. Entonces esta señora miren el testimonio que da. Si lo quiere escuchar completito, falta un pedacito con mucho gusto. Pero para que sepan que esta señora nunca se hizo el aborto. Gracias a Dios, como dice ella, así que las que están abogando y los medios de comunicación en nombre de esta señora, que fue la que ganó el carto a la Corte Suprema y se arrepiente de haberlo puesto, porque como dice ella, en Estados Unidos, después de de 1973 hasta la fecha, han muerto abortados, asesinados. Más de 15 millones de niños. Entonces, mis amores, qué desinformación tenemos en los medios de comunicación. Hay que elegir qué medio ver, porque esto es una barbaridad. Así que esta también, si lo quieren, se los envío. Y ahora les voy a mostrar el nuevo método de campaña política. Este caso es, creo que es para senadora o congresista de Rhode Island, Nueva York. Mira el señor que está por ahí de Nueva York, querido. Mira lo que te espera. Espero que no vivas en Rhode Island. Miren, esta senadora aspirante a senadora o congresista demócrata por el estado de Rhode Island. Miren qué, cuál es. Dios mío. Para su campaña, para que voten por ella, lo que ella hace para que voten por ella, lo dice en inglés. Voten por fulana para los que no entienden inglés. Y miren qué bonito, los demócratas son un lujo, los demócratas. La verdad que son un cabrón, un lujo. Miren esto. Vaya, dice ella que voten por ella. Dice ella que voten por ella. Así, así hacen las campañas, ya no usan carteles los demócratas para las elecciones, para las campañas políticas. Ahora usan el culo y te lo ponen ahí en la cara para que voten por ella. Esa es la de Rhode Island. Miren la degeneración. Vaya, un partido que debería, como el socialismo, deberían declarar al partido demócrata, a la puya demócrata de Obama y al socialismo, a los dos lesa humanidad. Aquí, por este 4 de julio, ya ven el comienzo del actual presidente votado por 80 millones de marcianos. El señor Joe Biden vio el discurso por el que les di Happy Mother Day por el 4 de julio. Ahora les voy a poner una de las palabras. We are the people. Uno de los tipos más grandes que como Trump no era político. Miren la diferencia de administrador a político. Ok, para que aprendan a votar Guatemala en el 2023 y América Latina aprenda a votar. Político no. No, miren esto. Este es uno de los grandes, grandes, grandes que ha parido esta bendita tierra. Ronald Reagan. Miren qué mensaje hermoso. Es una cátedra. Está traducido en letreros en español. Vea el video hasta que se lo aprenda o yo se lo mando por donde usted quiera, porque es increíble, señores. Si no lo pueden ver entero, yo se lo envío. Si no lo pueden ver entero, vean el video tres veces para que lo puedan leer bien. Es una revolución en la historia de la humanidad que realmente revertió el curso del gobierno y con tres pequeñas palabras. Nosotros, los gente. Nosotros, los gente, dicen al gobierno lo que hacer. No nos dice. Nosotros, los gente, somos el driver. El gobierno es el auto. Y nosotros decimos dónde debería ir, y por qué ruta, y cuánto rápido. Todos los constituciones del mundo son documentos en los documentos que los gobiernos dicen a las personas lo que sus privilegios son. Nuestra constitución es un documento en el que nosotros, los gente, nos dicen al gobierno lo que es permitido hacer. Nosotros, los gente, somos libre. Este es el origen de la base de todo lo que he tratado de hacer estos últimos 8 años. Pero, back in the 1960s, when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things. That through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. I went into politics, in part, to put up my hand and say, stop. I was a citizen politician, and it seemed the right thing for a citizen to do. I think we have stopped a lot of what needed stopping. And I hope we have once again reminded people that man is not free unless government is limited. There's a clear cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics. As government expands, liberty contracts. Lujo. Es un lujo. Un lujo. Ahí se lo dejaron claro. Leanlo, señores. Vuelvanlo a ver el video. Gracias a Dios este si lo dejaron pasar completo. Vuelvanlo a ver. Así es, señores. El pueblo no es libre hasta que el gobierno sea limitado, tenga límites, señores. El gobierno es un carro y los choferes son ustedes, pueblo. No voten por políticos que le vengan a contar paja, que le cuenten muñequitos en el oído, cositas suaves. Voten, busquen la historia de la persona por la que van a votar. Tiene que haber administrado su casa porque si usted no tiene un fundamento y usted viene una familia disfuncional, es muy, viene muy resentido y es muy difícil que usted pueda manejar una familia de 19 millones de habitantes como la es Guatemala. Si usted no ha sabido administrar su empresa, ¿cómo puta usted pretende que va a administrar la empresa de 19 millones de habitantes que tiene Guatemala? O 18. ¿Cómo va a administrar al país si usted no es capaz de administrar su propia empresa? Y esto es lo que pasa, se paran y hablan paja y cuentan mentiras y el pueblo se engaña. Y voy a hacer, voy a hablar de esto, voy a decir algo, porque esto también lo dijo Ríos Mon en su momento algo muy parecido que la que el dueño era el pueblo y ellos como gobierno, él como gobernante, tenía que recibir órdenes del pueblo. Lo que pasa es que ustedes no entienden, no entienden que Yamatei no es el dueño de Guatemala, que ningún gobernante es dueño de Guatemala, ni ustedes tienen que hacer lo que quieran y si ustedes lo pusieron, es el administrador, ustedes son los dueños del país y ustedes tienen que exigir que las cosas funcionen miren por quién votan para llenar los 80 escaños del Congreso de la República, paren de votar por delincuentes, usted que vota y apoya un partido porque le prometieron un puesto, usted es un hijo de puta, sabiendo usted que el que usted está apoyando es un delincuente, si usted hace eso, usted es un hijo de la gran puta, porque usted no merece respeto ni mío ni de nadie, porque sabe lo que pasa señor, que cuando usted hace eso, usted lo único que está haciendo es escupiendo la patria y dejándole a sus hijos y a sus nietos un futuro de miseria por haber vendido el culo por un puesto político a un cabrón ladrón y está arrastrando municipalidades, está arrastrando departamentos y está arrastrando a un país a que voten por delincuentes, no, no voten por político, la política es lo más sucio del mundo, voten por por administradores como Ronald Reagan que no era político, era artista, pero venía venía de primero creía en Dios y luego con una hermosa familia con valores ya vieron su esposa Nancy con valores hijos con valores con una simiente y un hombre triunfador Ronald Donald Trump lo mismo creanlo o no lo mismo y vino a administrar a un país y a darle valor a la patria además de un pacto un patriota no voten por cholero voten por patriota que respeten a la patria y voy a decir algo porque yo he dicho desde un principio que yo por convicción creo en Sur y Río lo que no creo es en alianzas políticas porque van van a hacer mierda Guatemala y menos con los Arzú y yo no me escondo para decir las cosas yo no me escondo para decir las cosas porque Arzú hasta hace unos añitos lo tacharon de patriota porque se escondió la pancha detrás de una bandera y él fue a darle cara a la Sisi señores a mí sí y apoyó a Jimmy a mí sí no me vengan con paga que yo de teatro eso es lo que yo quería ser actriz actriz no se me dio porque yo no sé fingir nadie que se revuelca con Fidel Castro en más de una ocasión como lo hizo Arzú es confiable usted no puede estar con Dios y con el diablo Fidel Castro era un asesino maldito entonces miren los hijos de Arzú Arzú miren a ver cómo crió Arzú a Roberto Arzú vaya miren lo que salió de allí que si en Guatemala yo no sé cómo no se ha fumado hasta las hojas de los jocotes yo no sé cómo hay hojas en Guatemala porque el cerebro lo tiene lleno de humo y eso lo sabe todo el mundo entonces el otro un burócrata como papá de foto no señora mire le voy a dar un consejo mi querida que yo si usted sabe que hablo claro la admiro muchísimo señora Suri la quiero muchísimo y yo no soy guatemalteca yo no le puedo dar órdenes los guatemaltecos si le pueden dar órdenes yo no pero como admiradora suya tenga mucho cuidado señora que usted le sobra talento a usted le sobra inteligencia a usted le sobra carisma y a usted le sobra apoyo de buenos guatemaltecos para venirse a meter en alianzas políticas porque ya eso no es gobernar después van a querer venir a dar órdenes porque la apoyaron cuidado mucho cuidado yo mucho cuidado que además con Arzuno está el ex ministro de gobernación bueno pues miren el video que yo saqué el otro día del hermanito porque yo nunca vi que el hermano le hizo nada y lo están denunciando por narcotráfico ojo señores que yo si hablo claro aquí las cosas como son además yo he dicho y lo sé porque lo sé que Denega no tiene huevo y Denega si usted quiere yo le doy derecho a réplica y le explico por qué no los tiene si explico por qué me bloqueó en whatsapp pero también tengo guardado el mensaje que me mandó anterior cuando comenzamos bárbara y después del 24 de abril por paniqueado me bloqueó no señor mírame aquí que yo si doy cara y se surjo como el ave feni porque yo no tengo cola yo no tengo hermanito narcotraficante ni tengo cola señor cuidado sur y río solamente le digo eso lo digo públicamente que yo no me escondo para decir la verdad porque mi compromiso es con el pueblo no es con nadie personal yo no vivo en guatemala así que me va a dar mucho gusto que gane sola y que yo vaya a guatemala a saludarla y a felicitarla eso sí lo haría eso sí lo haría y le voy a dejar esto aquí se los voy a leer desde aquí este mensajito lo peor que hacen los malos es obligarnos a dudar de los buenos y los los pueblos débiles y flojos sin voluntad y sin conciencia son los que complacen en ser mal se complacen en ser mal gobernado no le echen la culpa al que cada cuatro años los mal gobierna la culpa la tienen ustedes que permiten fraudes electorales que los permiten y que y que votan por delincuentes y que votan por inecto y que votan por gente que pacta mire ya mate como pactó con maluz y toda esta ganga de delincuentes porque todos esos son delincuentes con un cuello blanco maluz un despreciable maluz a mí también me la debe maluz es otro despreciable el servil el bebé probeta de jorge bris que es otro delincuente del casif a mí sí que han vivido y han chupado de la teta de guatemala a costa del sufrimiento y de no darle oportunidades al pueblo miren lo que tienen de vicepresidente y miren todo el escándalo que ha habido en este gobierno señores las cosas como son no voten por pendejada y ustedes son los arquitectos de su destino y del destino de sus hijos antes de pasar al tema que viene que ya estamos terminando quería dar las gracias aquí se hizo una denuncia por lo que estaban pasando los militares retirados miren todos tienen más de 70 y 80 años estos son los presos secuestrados no presos secuestrados por galbe y chitumul secuestrados por el podrido de iván velasque y culpables de esto y de estas muertes son los jueces de mayor riesgo por la hipoputa de yamín barrio por la psicópata del maldana la psicópata de aifán por toda esta banda delincuente estos para cobrar resarcimiento del dinero que ustedes trabajan estos grandes héroes que son gracias a ellos que ustedes hoy les queda democracia y libertad ojalá Cuba hubiese parido hijos como este que no nos hubieran entregado en el 1959 al jugoputa socialismo gracias al ministro de defensa porque aquí se denunció lo que estaba ocurriendo en el hospital que les querían cobrar ya los estaban jodiendo y se denunció también al director del hospital que ahí también está vestido de verde por haberles hecho un desayuno en el día del ejército bueno ahora falta que Yamatei que dijo que iba a su manera iba a gobernar al país que Yamatei es un conservador dijo ¿no? bueno ahora voy a poner un video porque ahí dice lo que el conservador y un patriota como comandante del ejército de Guatemala el máximo cargo del ejército yo espero señor Alejandro Yamatei que usted indulte indulte y que después vayan presos los que los los que los condenaron indulte a estos militares para que mueran en sus casas dignamente en el cariño de su hogar y en el cariño es el respeto de su familia ya que ustedes como gobernante han sido incapaces incapaces de que a estos señores se les rinda honor y se les respete aprendan lo que hizo Donald Trump con el ejército de Estados Unidos que lo enseñó al pueblo a respetarlo porque estos son los héroes de la patria espero señor Yamatei que en cualquier momento llegue la noticia de que fueron indultados por esto es por el bien de 19 millones habitantes y por la patria indultados y que los guerrilleros entonces paguen por sus crímenes y ahora les voy a contar el cuento de la buena pipa antes de ponerle lo último que es el video de Yamatei el cuento de la buena pipa resulta ser mis amores resulta ser mis amores que les viene un nuevo mesías que lo están preparando le están echando mayonesa y ketchup aquí en McDonald's en McDonald's de la Casa Blanca y se la van a meter también sin vaselina le viene el mesías le querían meter al de los 48 cantones pero no ven como porque es un imbécil este igual solo que en inglés usted habla inglés creo bueno al rey maya que escribió un libro que habrá que ver si lo escribió porque ya ven que el de Rigoberta Menchur no lo escribió ella y las cosas como son estos aparecen hasta con libros y después resulta que no hablan no escriben español bueno el rey maya de Guatemala se los quieren meter y si no se los quieren meter mírenlo allí ya lo denunció un medio que ya lo vi y ahí tienen ahí lo tienen con pop vaya porque pop es un rino si no saben lo que es rino son la pura mierda del partido republicano le dicen rino que lo mismo se venden y son unos choleros que con los demócratas este es pop porque creo que es republicano lo puso el partido republicano y miren lo puso en el tiempo de Trump Pompeo y compañía y lo certificaron los republicanos del senado entonces miren a Po ahora buscando empleado para Biden aquí tienen porque una obsesión con Guatemala que puta quieren a huevo el níquel entre otras cosas el níquel lo quieren a huevo la obsesión de Guatemala que es el que se le ha puesto duro con el tema del socialismo pues ahí le están ya le están preparando mírenlo ahí en el de rosadito a tito el bambino con pop en la ya está ya le llevaron a la embajada dale café ok miren aquí a tito el bambino a pop digo a marquito marquito con su tía la menchú que tampoco escribió el libro estoy segura que ninguno de los dos escribió nada y que están las tres marías la de willy la de vicente y la cholera de escuincla aquí las tienen imagínate tú de dónde viene ahora marquito quiénes son las madrinas de marquito las tres marías como diría raúl velasco con el programa siempre en domingo maría pero no del barrio la otra bueno miran hoy mi madre éramos poco y parió katana miren a marquito miren a marquito hablando de madrina la madrina robinson también qué les parece y miren abajo no si es la misma mierda lo que hay es que ir a google y empezar a buscar información y cosas pero es la misma mierda mira mira marquito arriba recibiendo parece que le están explicando cómo ser hueco y abajo el otro hueco le está explicando cómo vaya a ver te pongo de presidente te monto como he hecho con todos hace 30 años te monto en el avión presidente en el avión mío particular en ese te vas a mover primero después te meto en un hotel para que reciba las instrucciones y después entonces te explico cómo no voy a pagar impuestos cada cuatro años es lo mismo y después te quito porque yo tengo el don ese es el del pollo campero yo tengo el don que te pongo y te quito porque yo soy el dueño de Guatemala y arriba ahí al lado de la mismísima virgen de Guadalupe no que no sé por qué no está la sagrada el divino miembro o la como es la otra la de Roda la que venera Roda no sé por qué no están ahí pero no está la virgencita de Guadalupe bueno pues a ellos no les importa porque ellos no creen ni en su madre así que menos van a creer en la madre de Dios entonces ahí cómo ser un hueco ese será otro libro que va a escribir Marquito este se lo quieren meter de presidente se los digo desde ya mira ay mi madre hablando de hueco mi madre y aparece aparece Lola la trailera mira vaya para que vea mira quién se suma al carro mi madre el sicario el hermano la sicaria el que por la que llora por los rincones la porra habrá que averiguar cuántas veces ha ido a Washington él de vacaciones porque el gordo el gordo sabe bueno el gordo los tiene grabados el gordo sabe que le están pegando los tarros pero el gordo los tiene grabados porque pasa que el gordo lo usa para su chantaje para estar violando mujeres el gordo el marido de la porra la de la cc acuérdense se llama como se llama Gloria Porra aquí miren miren vaya todo lo que hay detrás de Marquito miren ay mi madre apareció Camilo Camilo sacó escribieron un twitter hace como dos días lo estaba mirando que se siente solo dice el 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 next center de la mar bueno si se siente solo compre un mono un perro una noche negra esa es una y la otra dice que le clavaron otros antejuicios dicen que hoy le dio un patatún ya me imagino con las manitos porque le dio un patatún porque se la volvieron a clavar ahora por prevaricato este viejo si no se va para Washington vayan fijando fechas si quieren que lo entierren sábado o domingo porque este viejo no la va a hacer entre el se le sube una sobredosis de alcohol y les aseguro cuídenlo porque antes que se muera acuérdense coger el número de Clayrol para que no se lo vayan a dar porque ya ven que feo le queda pero así va la vida así va la vida bueno ay mamá y terminando la noche con la última foto para los que no conocen la temática guatemalteca ah los que no conocen la temática guatemalteca el anterior el viejo que el pelo blanco es un borracho que que lo pusieron de juez un activista de zurdo que lo pusieron de juez y le daban unos files así alto alto lleno de papeles vacíos en blanco y el que estaba escrito era el de arriba y el último de abajo por si acaso lo abrían por la otra parte ese se lo fabricaban en la CC y todo lo del medio era en blanco era en blanco de otros casos y en blanco porque lo único que había eran testimonios de los testigos falsos que le pagaba Juan Francisco Sandoval 10 mil dólares para venir a joder gente y con eso juzgaba este viejo juzgoputa entonces hoy le han descubierto toda la chafa tiene una pila de gente presa es el abusivo de la presión preventiva es un descarado un borracho y un corrupto y ahora hoy le dio dos patatún y como él tiene un mal que no es Parkinson pero parece que es otra cosa que hace así pues hoy parece que le dio uno de eso entonces que diga si quiere que le hagamos la fiesta del funeral el sábado o el domingo porque ese viejo no pasa eso es para que entiendan se llama Miguel Ángel Galve los que no son guatemaltecos este cholero que ven aquí con cuatro rejes en la cara pero van a ser muchas más se llama es un cholero él es así mira así así me da por la rodilla se llama Jordán Roda este viejo este hijo de puta decrépito otro con problemas pero increíble increíble asunto mental este tipo lleva robando creo que son cuatro años robando comiendo como un mulo y echando gasolina con el dinero del pueblo es un vividor que no trabaja y en Guatemala hay un hueco que se llama Procuraduría de Derechos Humanos que no funciona no es una bola de escarao son una banda delincuente pero igual reciben dinero con el dinero del pueblo entonces deberían cerrarlo debería de ir al pueblo y poner una cinta mañana y ustedes tienen derecho yo no sé por qué no lo han hecho una cinta hoy nadie aquí entra este cholero le quedan 46 días bueno en lo que terminemos esto ya le quedan 45 para ir a la cárcel por hijo de puta por ladrón por cobrando por poner ante juicio contra la amparo contra la gente vaya lo peor de lo peor un vividor que él y la madre han vivido el resarcimiento en Guatemala la peor lacra imagínense ustedes que no sabe hablar no sabe contar no se le entiende el español y quería ser decano de rector de la USA de la Universidad de San Carlos vaya pura mierda ese se llama Jordan Roda y para terminar ya terminamos con Jordita ok para terminar les traigo aquí qué les parece ya les va ya les va al querido presidente de la República de Guatemala el doctor Alejandro Yamatey Falla que en ocasiones le da dolor de patria y hablando dolor de patria mire señor hablando de maduro comunismo y corrupción necesito urgente que eso si me concierne que revise el contrato que usted tiene con Cuba que yo sé que no fue usted quien lo firmó fue mi amigo Rafael Cabrera pero igual una mierda lo hicieron el contrato de los médicos de Cuba que tiene Guatemala llena de agentes de la seguridad del estado el 90% no son médicos y ustedes le están pagando por cada uno a Cuba casi 3 mil dólares y eso señor Yamatey a nosotros los cubanos lo único que nos hace jodernos más la vida porque por eso se mantienen por ese negocio se mantienen esos hijoputas Castro en el poder por eso y por el narcotráfico bueno pues hace falta que cierre ese contrato doctor antes de irse váyase lo pido porfa y hablando de descaro aquí les voy a dejar el video les voy a poner el video después me voy a despedir voy a saludar y nos vamos casita para que me quede vos para mañana a ver si mañana hay fiesta en el solar ¿cómo se llama? aquí les voy a dejar un momentico les voy a poner las palabras del presidente Yamatey y esto le quiero decir algo a la embajada de los Estados Unidos en Guatemala qué buen punto el que puso Yamatey porque al César lo que es del César cuando hace algo malo yo soy la primera que lo muteo pero esta vez ha dicho las cosas ha dicho verdad pues entonces ¿para qué queremos a Tom Robinson en el Departamento de Estado si el narcotráfico no se combate en Centroamérica? ¿de qué sirve esa ahí? ¿de qué sirve la chica del CAN ahí? y ustedes en la embajada de la DEA ¿qué función tiene? esto es una vergüenza que lo diga un presidente que venga a Estados Unidos y lo diga es una vergüenza para Estados Unidos pero es que estamos en vergüenza desde el ¿cuánto? desde el 6 de enero no del 2020 o 21 desde bueno desde que tomó Biden el poder que ya no quiero ni acordarme ¿cuándo fue? estamos en vergüenza así que el presidente de Guatemala se da el lujo de venir a Estados Unidos miren cómo respetan ahora ya a Estados Unidos ya es lo peor y en Estados Unidos cantarle la Guantanamera en Chapin a Biden y no dijo mentira eso es verdad pero eso es lo que se buscan por mal manejar al país y devolver mierda el prestigio de Estados Unidos que es la madre de todas las democracias aquí les dejo completico el pedacito que ustedes oigan esto fíjense que me echan la culpa a mí pero la culpa está aquí y les voy a explicar por qué 50% de las drogas que se consumen en el mundo se consumen aquí los pushers que andan en la calle vendiendo las drogas donde termina ese dinero en los bancos de aquí cuando nosotros vemos todos los días que bajan los aviones a Venezuela que se sabe que en Venezuela bajan los aviones que por cierto ahorita hay negociaciones con Maduro ojalá que negocien que no salgan los aviones con drogas pero 95% de las trazas aéreas bajan en Venezuela y van vacíos no llevan dinero van vacíos y suben con drogas donde está el dinero aquí es aquí hay que controlar consumo y hay que controlar el lavado de dinero en donde en los Estados Unidos o sea nosotros hacemos nuestro trabajo en perseguir en recoger pero nos pasamos también ponemos los muertos nosotros por el enfrentamiento entre carteles y entre los que se quieren apropiar de las drogas y venderlos más caro pero eso es una consecuencia de algo que está ocurriendo aquí y en el cual ese esfuerzo de los Estados Unidos en combatir las drogas tiene que iniciarse con campañas desde aquí y con los socios allá ya le pararon a llama ya le pararon el video a llama ve lo que no quieren que se vea el final se los quita yo lo tengo clarísimo falta como un minuto y con mucho gusto se lo paso este por whatsapp déjenme quitarlo y volverlo a subir a ver si pueden escuchar el final no ya no lo van a poder escuchar a ver lo voy a agregar de nuevo no ya no lo van a poder escuchar entonces mi amor pues yo les doy yo creo que ustedes ya lo escucharon pero si lo quieren completo yo se los paso por whatsapp el video de llamatei para que ustedes vean lo que dice llamatei y dice la verdad ahora llamatei pero yo también le hago un pedacito así quiero aportar algo a esto que nos concierne a guatemala y a estados unidos y aquí vienen mis hijos y son mis hijos y mis nietos americanos y yo llevo cuarenta y pico de años viviendo aquí mire ese doctor hablando de ese tema usted debería de hablar con mi querido amigo franches arguetta director de aeronáutica civil y con el padrino de todos ustedes Dionisio Gutiérrez Mayor de preguntar dígale que dejen de verdad yo no sé si se lo siguen haciendo porque la fiscal da duro esta fiscal si funciona la otra fiscal jamás en la vida cogió a nadie con droga como lo va a coger con droga si ella era amiga del fantasma de todos los drogadictos esto de todos los narcos y ella vivía de eso también cobraba su buena coima ya ve que ya la denunciaron ya ve que yo lo tengo en video ok señor llamatei mire le voy a decir algo dígale a esta gente sobre todo hablé con Franchi para que Franchi le explique los días que mandan a pagar el o mandaban a pagar el switch del aeropuerto pudiendo provocar un desastre aéreo masivo si se equivocan y lo apagan antes o llega un avión tarde o el avión no lo detectó el radar y llega tarde verdad al aeropuerto aurora pero eso es secreto que todo el mundo sabe lo del aeropuerto para que bajaran las avionetas que bajaban todos los días tres y cuatro ahí en Quiché y en todas esas partes de ahí sí claro incluso yo tengo denuncias aquí de alcaldes de Quiché ese alcalde de Quiché que hay uno de ellos ciudadano americano que me mandó hasta la foto de las avionetas y todo de las pistas clandestinas el lugar y todo donde están entonces yo también se lo entregué a la DEA de la embajada pero no sé no funciona entonces mire señor ahí no se puede tapar el sol con un dedo esto es un trabajo en conjunto tiene toda la razón este es el el país del consumo ¿eh? y de lavadera y todo eso porque ahora con los demócratas no se sabe bueno con Biden y Hunter no sabemos pero ya sabe que ya están mandando a Ucrania todos los días pero bueno se lo digo para que también jale los pelos por allá yo creo que ya la fiscal ya han cogido miedo no creo que ya se esté porque ya no se oye avioneta que cae pero yo lo digo porque además yo yo Bárbara Hernández eso está registrado porque para entrar ahí te cogen el nombre ¿ve? ahí sí está búsquelo en el 2019 creo que fue visité el el Ministerio de Defensa ¿ok? cuando estaba Ralda de ministro y me reuní con coroneles para los pendejos esto se lo digo a los pendejos de 502 que andaban diciendo cuando el escándalo de Noe que de eso vamos a hablar en estos días uy lo que tengo andaban diciendo que yo tenía una medalla que yo la puedo sacar ahora que la tengo aquí para mostrársela en vivo en un video pero la vuelvo a sacar que dice inteligencia militar y es que eso es un souvenir pendejos de 502 no me la dieron por nada me la dieron porque es un souvenir pendejo que fui allí y los coroneles y los generales y todos me conocían y fui con una audiencia previa a conversar con ellos precisamente para decirles que se acercaran a la embajada bueno pensando yo que había embajada no me acordaba que eran los choleros de Obama pero precisamente para evitar un desmadre en Guatemala y un escándalo que dejaran de apagar el switch del aeropuerto porfa y los radares que los de detectar cosas que también los apagaban y además llevé a la vicepresidencia en el momento de Rafael Cabrera llevé a una persona que tiene una empresa dueño de una empresa que sacaron del aeropuerto lo sacaron del aeropuerto que no les convenía porque el señor era leal y honesto le quitaron un contrato que tenía por muchísimos años porque el señor se quejó precisamente que apagaban también los radares de detención de detectar cuando venían y era el que tenía el contrato para recibir hasta las valijas diplomáticas ok y él veía todo lo que estaba pasando y lo llevé a la vicepresidencia que ahí está registrado y tengo la foto con Rafael Cabrera para que él conversara quería denunciar esa parte lo que no sé si la arreglaron entonces esto es un trabajo de equipo mi señor todos deberíamos de trabajar en pro de un mundo mejor de no socialismo no ideología de género no ejecutada no aborto no nada y que vivamos en un mundo mejor en un mundo mejor solo eso el que quiera ser gay que dé el culo a quien le dé la gana el que no quiera que no lo haga el que quiera ser lesbiana que haga lo que le dé la gana no importa eso no son problemas nuestros cada cual es dueño de sus actos y yo respeto hasta la opinión de alguien que no tenga la misma mía pero que no me vengan a joder la vida y que no permitan que le jodan las de ustedes ni la de los hijos de ustedes ni la de los nietos con doctrina solo eso y seremos muy felices eh muy felices ay Guatemala dejen la paja del COVID que no existe eh el catarro ya pasó así que chapines espero que les haya servido de algo esta información que la prensa no se las da y esta conversación con ustedes a mí me encanta ahí está Jorge Orellana a todos estos pendejos depravados y corruptos los deberían de fusilar por traidores dice a terrorista que también recibió resarcimiento por la muerte del hermano terrorista así Roda le saqueó al Estado con la muerte del hermano sabe Dios el pendejo que delincuente sería dice Jorge Orellana esos pisados están pero para cuidar el negocio no para combatirlo y también bajan aquí dice dice Daniel Hernández tiene toda la razón dice Glock Guatemala la corrupción se termina removiendo a los corruptos del poder no querido los corruptos lo ponen ustedes ustedes ponen ustedes ponen al corrupto mayor no le pidan no le pidan peras al olmo ustedes ponen al corrupto porque ustedes votan por el presidente y el presidente trae como es un corrupto trae su gabinete corrupto y todos corruptos y todos ladrones entienden todos ladrones así está el mundo así está el mundo y ustedes son los que tienen que aprender Mayra Gabriel dice que hicieron con todo el dinero que le cobraron que le cobraron e hicieron pagar a los empresarios junto a la Cici Mayra esa es la pregunta del siglo la fiscal general debería cuando abra el megacaso que viene que dije que venía un tsunami de abrir una auditoría del dinero que esta gente saqueó yo les quiero decir algo señor esos millones supuestamente de extinción de dominio como los 122 millones de dólares que Free Willy Willy el que no pinta ni da color salió corriendo y decomisó en tiempo récord de una semana y todavía no se sabe ni de quién era el dinero pero ya el dinero no existe donde está que al corredor seco no lo llevaron donde está el dinero Mayra de su papá el dueño de acero Guatemala donde está 70 millones de dólares carajo con eso pagaban la deuda externa en ese momento le quitaron a su papá la mitad de la fortuna seguramente que había trabajado toda su vida ahora averiguar cuando le tocó a Fopa y a toda esta bola la banda de delincuentes bueno eso mi señora lo van a tener que resolver yo creo que este es el momento que ustedes la fiscal está está recién estrenando sus próximos cuatro años sé que tiene mucho trabajo sé que te falta mucho por limpiar en el ministerio público pero ustedes pueden ayudar si cada uno de esos casos emblemáticos hace un informe circunstanciado corto y con pragmático y se lo lleva a la fiscal general no lo pongan abajo llévenselo a la fiscal general de cada uno de esos casos emblemáticos yo estoy segura que van a ayudar muchísimo al señor curruchiche y van a ayudar muchísimo a la fiscal general a identificar las ilegalidades cometidas en cada uno de esos casos si usted leyera el caso de por qué involucraron a Galdame usted vomita esto es esto es lo que dice el pendejo del primo de Jimmy que le pagaron al cholero para joder gente dice que Galdame está involucrado en ese caso y no yo esto que estoy diciendo estoy dando la cara porque leí el expediente que Galdame estaba involucrado en ese caso y por eso lo mandó a detener Sandoval el hijo de puta porque él cree que como eso del hospital y toda la farsa que se inventaron la hicieron en Kiché y él era el diputado de Kiché porque tenía que estar involucrado él dice que él cree que él piensa que se imagina que asistió a las reuniones con el doctor Villavicencio y todo eso o la hija del doctor Villavicencio es una barbaridad y entonces no escribe ni el número ni el correo por donde le avisa a qué reunión eso es lo que dice el informe señores del del primo de Jimmy que sirvió que se vendió el culo a Aldana y a Sandoval y a Velázquez para que jodieran a Galdame sin una sola prueba en su contra miren cómo cómo lo lo humillaron y lo pisotearon y acabaron con él eso es lo que han hecho con todos en Guatemala usted se imagina que usted es un empresario que toda su vida que no es ni del casismo ni de nada es un empresario inteligente brillante élite porque vive en un país democrático capitalista y usted hace negocios como el que hacía hace acero Guatemala señores y se imagina usted que en la cúpula ya de sus años y de todos sus años de trabajo haciendo las cosas bien venga una barrendera cholera del congreso al que el rey del ten y compañía le compraron un título en Salamanca venga un hueco de Miguel Petata que es un pendejo que ni a la escuela fue estos pendejos no son ni abogados y se la pasa litigando mierda en el Twitter venga una cholera resentida difuncional de hija de un guerrillero como la descarada de Erika Ifán venga un borracho como Miguel Ángel Galve venga una despreciable despreciable como Yasmín Barrio venga un resentido social un impresentable otro difuncional bueno difuncional también Galve que la madre lo abandonó y vino para Estados Unidos como Chitumul y que cojan a ese señor el dueño de hacer Guatemala y le hagan pagar 70 millones de dólares de que supuestamente para no destruir la empresa para que los empleados no se quedaran sin trabajo para para no que no le hicieran mierda y lo metieran preso el señor los pagó donde están los 70 millones de dólares usted lo ha visto pueblo usted lo ha visto pueblo usted ha visto ese dinero usted vio algo que progresó en el estado donde están los 70 millones de dólares del dueño acero Guatemala eso es un poquito las cuentas frisadas que tienen de medio mundo que espero que todo ese dinero esté ahí señora fiscal el trabajo es arduo usted tiene señora que liberar a Will usted tiene que tomar esto serio rápido porque hay personas señora que se están debilitando personas que ya mueren porque no aguantan estos procesos que llevan siete años en esta agonía señora llegó el momento de que esto pare de medidas sustitutivas señora que se están pudriendo en las cárceles son inocentes de medidas sustitutivas señora y que analicen estos casos que los abogados contribuyan con la fiscal general y el fiscal de FECI porque esto no es usual esto es inusual que en un país en siete años todos los empresarios tienen son delincuentes en siete años todos son delincuentes y los corruptos todos están profundos incluyendo Archila esto es lo más grande del mundo yo no digo que no haya gente culpable pero por supuesto que las hay y hay hijos de putas y hay una pila de cosas pero esto es insólito de verdad así que Guatemala usted como guatemalteco tiene que ser tiene tiene que ser empático de estas cosas que yo digo que le pasan al prójimo porque de verdad señores cuando a esto se debilita el bolsillo de todos estos empresarios y el socialismo les llegue a ustedes como hicieron en Cuba que primero por ahí entra mira Iván Velázquez como está entrando en Colombia por el sistema de justicia por ahí entran señores para judicializar a empresarios para inventarse casos para destruir a un país ustedes no se pueden dar ese lujo ustedes no pueden darle el lujo darse el lujo de perder la patria no permita que se las quiten son delincuentes denle el crédito a esta señora que les va a demostrar que lo son y hablando de demostrar y como la embajada siempre tiene ahí alguien que me oye yo le quiero recuérdense avisen mañana al departamento de estado que el señor Blinke tiene dos cosas pendientes una responderle a Maylick el senador Maylick que le está preguntando que pendejada hace que pendejada hace Robinson en horas de trabajo tuiteando pendejada igual para destruir empresarios en Guatemala como los dueños de Cemento Progreso eso es una y la otra que tienen que responder ustedes esa es del día 6 ay mañana la de Maylick mañana es el último día para responder la Blinke yo espero que usted haya hecho la tarea al secretario de estado Blinke que habla mucho bueno hablaba porque ya mira Juanito te acuerdas Juanito González el asistente de Biden que se cortaba las venas por la pancha y por la otra andaba el que fue a fumar allá con Maduro a oler con Maduro porque me imagino que únicamente en cocaína con cocaína adentro únicamente tú puedes haber firmado un acuerdo con un delincuente como Maduro bueno pues Juanito es ese el asistente de Biden el otro es como se llamaba el enanito de Honduras ahorita me voy a acordar igual que andaba con la pancha que parecían Gulliver y los enanos en el país y los enanos bueno ese también desaparecido del terremoto del terreno ya no él sabe de él que bufó a la embajada y todo a tirarse foto con pancha voló Samantha Power ¿se acuerdan de Samantha Power aquella flaca alta 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 que no sabe si es ella él ella no sabe quién carajo es la directora de USAID que se la pasaba de cholera en las redes sociales abogando por la pancha por Aldana por no sé quién porque yo desde que dijeron lavado de dinero desapareció de la faz de la tierra y ya ni a Twitter va y ahora Robinson aparece con una carita en un Twitter de momento y Blinket que también andaba de cholero en las redes sociales imagínense usted del secretario del secretario de Estado de un país como Estados Unidos que es la potencia mundial en las redes sociales abogando por un delincuente que él no sabe ni quién coño su madre bueno pues ahora señor Blinket y tirándole a personas sin prueba bueno señor Blinket dice María Elvira Salazar que tiene igual que yo más huevos con una iguana como buena cubana plantada como parte del equipo en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica del equipo de relaciones exteriores del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica le quiero decir algo dice María Elvira que usted tiene también plazo Blinket para que demuestre ella y cuatro congresistas más senador congresista firman esa carta que usted tiene dice María Elvira días para responder para mostrar al equipo de relaciones exteriores del Senado al Comité de Relaciones Exteriores esa es la palabra correcta tiene que demostrar lo que usted dice de que la fiscal general es corrupta pero usted tiene que demostrar los actos de corrupción así como la fiscal general señor Blinket está demostrando que Tel Maldana y compañito esta bola de pandilleros son unos ladrones a lo mismo va a tener que hacer usted solo que usted no tiene con qué demostrarlo imagínese cómo va a quedar señor Blinket cuando tenga que morderse la lengua será la más reír de todo el mundo y habrá una pila guatemalteco con la lengua cortada de mordérsela de tanta mierda que han hablado de la señora fiscal con esto Guatemala me despido esto que les estoy diciendo son vivencias que hemos tenido nosotros como cubanos ya lo hemos vivido en nuestros países les cuento que yo como me informo quizás por eso les puedo ayudar en Guatemala a que ustedes vean a que ustedes se enteren de lo que está pasando y cómo corregirlo les digo el socialismo no es un una prueba de COVID a ver si da positivo o negativo no no es esa humanidad si usted le da la oportunidad de que un hijo de puta zurdo se plante en el poder no se va nunca más ahí tiene Cuba porque debilita vio como debilita a los empresarios empieza debilitando a los empresarios económicamente te debilita de todas formas te debilita tanto que ya no tienes fuerza ni siquiera para coger una piedra porque al cubano le quitaron las armas también hace años levantar una piedra y metérsela a un hijo de puta socialista y a pedra ganar el poder en Cuba ni siquiera han podido hacer eso ya vio que lo sacaron salieron gritando el 11 de junio el 11 de julio del año pasado a viva voz a las calles y terminaron recibiendo palos y años de cárcel incluyendo menores de edad eso es Cuba esa miseria humana que hoy es Cuba yo no la quiero para ningún otro país del mundo sería yo muy egoísta si así fuera y muy mala persona te lo dejo de tarea Chapín los quiero mucho gracias millones y millones de gracia por estar allí ahí me escribe Aníbal Chacón Águila Negra saludos barbares grandes saludo corazón dice Gerber Francisco Cabrera Castellanos pero hay juez como Claudette Domínguez que no dan medidas Claudette Domínguez se me olvida siempre es tan pendeja ella que se me olvida mencionarla pero es de esa clica también creo que tiene antejuicio esa se va de rosca si es que ya no está en Washington esa es nefasta pero esa es calladita pero es nefasta esa es de la misma clica dice si hay que investigar a Dionisio y que pague de Dionisio hay una denuncia señora fiscal que puso en la CC a ver si la votaron yo le consigo una copia ya lo llamo y que me mande la copia de Serrano Elía que puso Serrano Elía y nunca procedió sobre Dionisio Gutiérrez con todas las pruebas habidas y por haber si así que por favor limpien la casa pero como les digo la 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 serpiente se mata por la cabeza y hablando de ese tema antes de irme ayúdenme por favor cada vez que ustedes vean ayuden a los cubanos cada vez que ustedes vean temas de Cuba que están sucediendo en Cuba o cualquiera también compartan ¿saben por qué? porque es la madre de estos hijos de puta están allí la madre de toda la desgracia de América Latina está en Cuba y si le cortamos a esa serpiente de los Castro también la cabeza pues no va a haber peligro en América Latina así que los quiero muchísimo muy buenas noches ahora voy a leer dice Henry sin gracias Bárbara el casi no pone presidente lo pone Dionisio en parte lo pone Dionisio ahora voy a leer que veo que hay muchos comentarios muchísimas gracias compartan por favor para que otros vean cómo se llama vean lo que aquí se informa y y seguir informando mis amores yo les les agradezco muchísimo denle me gusta a la página denle seguir a mi página díganle a los amigos porque ya me falta muy poquito para el cupo que necesito llegar para que me den la última certificación y esto lo vamos a necesitar este esto no solo es mío el día que alguien en Guatemala lo quiera o de América Latina quiera utilizar esta plataforma con gusto se la presto puede utilizarla en cualquier parte gracias Guatemala los quiero mucho un gran gran abrazo saludo Justo Rodríguez muchísimas gracias Guate un abrazo y un besote a Galdama y muchas felicidades a Blanca a la señora Blanca Stalin muchas gracias los quiero Guatemala